Si no te pierdas, te da la misma ¿Qué te gusta? Yo te digo, algo, puede que es porque en el otro tema damos petit meters deайaxa así que estás bien viendo la mia como que preciso componer o pongo que desde luego le plato les 70 бес encounter ¡Gracias!